¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar sobre... ¡Los reclamos! ¿Eres reclamoncita? Soy juzgoncita No, pero eso es diferente Pues no, la verdad, no soy una persona que le gusten los confrontamientos ¿De verdad? De verdad O sea, por ejemplo, a mí me gusta... Yo he aprendido con el tiempo así... Luego, luego, si hay algo que me caga, hablarlo Porque dicen, y en todos los sentidos, cuando ignoras... Lo primero que ignoras en el trabajo o en la relación Es eso que va a crecer durante el tiempo Y si no lo hablas, se va a volver más grande, más grande, más grande Pero no lo haces con todos O sea, por ejemplo, yo... Tiempo, si mi voz se escucha así es porque estoy dando lo último que tengo de mí Entonces, hoy no van a escuchar gritos Hoy no se tienen que quitar el audífono Hoy disfruten esta voz, que no va a estar siempre Pues, no es que no me gusta la confrontación Es más, escojo mis batallas Ok La clave de antes hubiera sido muy peleonera Pero la clave de ahora es más sensata Más juiciosa O sea, tomas decisiones como pensándolo más No reaccionas Ya no soy tan atrabancada como antes Pero, por ejemplo, a mí... Depende de las cosas O sea, si es algo importante Como dices, elegir tus batallas Para mí en las cosas importantes Sí, soy... No reclamón, pero me gusta confrontar luego, luego Lo que esté pasando Pero también depende de la persona, ¿no? O sea... Claro Tú no le vas a reclamar a alguien, no sé Que acabas de conocer hace tres días Porque te vale madre Exacto Y justo también hay cosas... Yo, por ejemplo, soy muy malo y me da ansiedad Reclamar en los restaurantes, güey O sea, yo soy incapaz de regresarte un plato Si está frío es de que pues así me tocó Bueno, yo sé así en la oficina con mis jefes o así O sea, yo puedo ser muy perreta en la vida real Pero en la vida laboral, güey Soy un ratoncito así callado Y me dijo que me pisoten mucho Es que está muy difícil saber que sí y que no Porque todos tenemos como perspectivas diferentes Pero hay cosas que digo, por ejemplo, con lo de los restaurantes Yo sé que todo el mundo está teniendo un día pesado, güey O sea, la persona que me está trayendo la comida No es su culpa si a alguien se le chispoteó algo en la cocina, ¿sabes? Pero a pocos, o sea, supongamos Te traen algo completamente diferente a lo que pediste Y de verdad no vas a regresarlo por el simple hecho de... Ah, no, no, no Si es un error grande, claro que sí Pero lo puedo hacer con todo el derecho Aunque sí me ha pasado que se me ponen al brinco de que Si es cierto, tú sí pediste No es cierto, tú sí pediste eso Y yo, no, güey, o sea, yo me acuerdo de lo que se me antojó O sea, y por ejemplo, ¿en qué lugar dirías de que no confrontarías a la persona? O sea, ¿en qué espacio? Sí, o sea, güey, hay lugares donde sabes que ya hay un mal servicio O sea, es de que, güey, ya sé que... Y ya la neta, si vamos es por p... Exacto Entonces, yo vine aquí tres veces después de que en todas se equivocaran Y si hay un mal servicio Y si vine aquí tantas veces Yo no regreso un plato dos veces O sea, sí me ha tocado ir con gente que regresa y regresa y regresa las cosas O regresan así, me ha tocado Y agradezco porque a mí sí me toca vivir eso con la gente con la que convivo Que convivo con gente que sí le gusta a veces reclamar A mí me da ansiedad de que ya no le digas, por favor, ya no le digas Ya no le reclames, no le estés diciendo Pero pues a veces sí es de que, oye, este drink no me supo Oye, es que esto no me sabe a nada Oye, es que está frío Oye, está quemado Y es como... Ay... Y a veces tocan cosas gratis Pero a veces se me hace que sí me toco una que otra escupida Pero es tu ansiedad social Porque ese, ese no le digas, eres tú en todos los escenarios de la vida Yo soy el de, volteate, volteate Sí, de verdad O sea, teníamos a un indigente hace poco que quería pedir una moneda Y me dice, Héctor, no hagas contacto visual Y yo... ¡No! Porque me dijo, tú le hablas a todo el mundo Y yo, bueno, vamos a probar tu teoría A lo mejor tienes razón Como yo le quiero hablar a todo el mundo y le contesto Pues dije, a lo mejor va No se fue No funcionó su teoría Y se le acercaba cada vez más Y bastante insistente Pues es lo que me dijeron a mí O sea, yo solo estaba siguiendo ese consejo De que, oye, pues cuando te ofrezcan algo Digo, esta persona era diferente No, no se estaba ofreciendo nada Pero había... No, no, había hecho... De que simplemente no tenía ¿Sabes de qué? Pero le había dado la cabeza ¿Tú no viste el truco que hizo? Traía una tapita Y se puso tipo en breakdowns Y le dio la vuelta completa Ya Si hubiéramos traído monedas, sí Pero de verdad no teníamos monedas Bueno, pero yo no... O sea, por ejemplo Donde sí no contesto Es cuando me van a vender algo Que sé que no quiero Y yo te veía a ti De que te decían algo Y tú de que... De que, hola, buenas tardes No, y que no sé qué Y yo de que... Güey, llevas demasiado hablando con la persona Que te está vendiendo algo Que no recuerdo qué era Me acuerdo que te quedaste platicando Un chorro con alguien Y es que yo hablo con todos Ajá Y lo cual es una bendición Sí, pero a lo mejor No siempre Que era lo que te decía O sea... Es que en fila que hemos hecho Fila en la que platicas Oye, eso es cierto En la fila Llegando a Colombia Hiciste amigos Y en la fila Yéndonos de Colombia Hiciste amigos Ay, la señorcita Hablando de reclamos Nunca había escuchado De alguien que te va a hablar así O sea, primera persona Que escucho que te dice ¿Qué te dijo? No, pues es que Era una señora Que estaba delante de Héctor En la fila para documentar Y como yo lo iba acompañando Así al lado Porque no me puedo quedar sin hablar Tenía que hablar con Héctor Entonces la señora Nos estaba escuchando Y dijo Ay, yo soy de Panamá Déjenme les doy recomendaciones Y yo así, ¿no? Y en eso La señora estaba muy enfocada En la parte religiosa Lo cual no está mal Pero tú y yo Y el mundo sabe que Eso no es de nosotros No, o sea No es parte de nuestro turismo Y nos dijo así como Vayan a hacer El tour de las Siete catedrales De Panamá Y yo pues Como para darle prisa De Ah, bueno Sí, pero dígame de comida Dame un momento Así me hizo Dame un momento Estoy hablando Y yo Me volví a sentir De doce años En la escuela Y dije Es que está cañón eso Que no me dejaba ir Sí Aparte Aparte de que había dos filas Y nosotros nos teníamos Que ir por otra Y la señora le decía Claudia, deja la maleta Y yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Que está Era mandoncita Tomó el control de tu vida Y yo no hice nada Te diste cuenta Ese es el tipo de cosas En las que me azorrillo Es cierto Es que dicen que Por ejemplo Tú me has mandado memes De que dices Cuando el extrovertido Encuentra a su introvertido Ajá Que a veces Yo soy introvertido Contigo creo que no lo soy Obviamente O sea, con la gente De confianza no lo soy Pero creo que luego Luego El humano Encuentra lo opuesto O sea, si te hubieras Encontrado con una señora Que no fuera mandoncita Tú hubieras sido La mandoncita Que no siempre se da Esa dinámica Pero en esta ocasión Se dio, ¿sabes? No, pero casi siempre Lideró las conversaciones Exacto Pero Cuando Yo soy muy así De que Si me topo con alguien Que no se calla Una persona nueva Que no se calla Yo ese que Güey Me tocó escuchar O sea ¿Por qué, güey? Porque te das cuenta De la personalidad De la persona Luego, luego O sea Te das cuenta De que Esta es una persona Que no hace preguntas O sea Yo vine a entrevistar Este Que acabo de conocer ¿Sabes? O una No sé De que una señora Que te encuentras así Y ella No Ella quería El spotlight ¿Quién sabe? Ah, claro Sí ¿Cuánto tiempo Llevaba Sin ser escuchada, güey? A veces la raza Y estoy haciendo Un nuevo ejercicio El otro día Te platiqué Sí Que estoy haciendo Este nuevo ejercicio Porque yo sí soy De cerrarme O sea, estoy en mi mundo Con los audífonos Que no está mal Estoy Sí, pero siempre estoy Como en mi Muy En mi mundo Y a veces Me pierdo De conversaciones Random Entonces El otro día Que me fui a cortar El pelo Por ejemplo Pues le saqué Plática A la chava Que me está cortando El pelo Y aprendí Sobre tatuajes Y demás La otra vez En el banco Hablé con el señor De seguridad Y también Le saqué Plática La chava Las uñas Pero me di cuenta Ah, sí Con ella también Es que nos hicieron Manicure en el aeropuerto Y la pela Saludos a Cristel Ay, sí Pero Cristel Ni sabe que hacemos videos Entonces Mucho le decimos Pero como Ser más abierto Su actitud estaba Yo pensé Que esta chava Que nos Hizo el manicure Yo pensé Que ella ya nos conocía Porque hablaba Era súper abierta ¿Sabes? Bueno, también Hay que decir Que yo había entrado Antes de Héctor Claro, tú Y yo, ¿saben, no? En locutora De la dire introducción De Héctor Sí me dijo De que aquí estamos Grite y grite Porque yo sabía Que Héctor Yo conozco a Héctor Y yo sé Que a lo mejor Él a veces No se siente cómodo Cuando la gente Le hace muchas preguntas Lo cual no está mal Pero puedes sentir Que estás así Como a no ir Y no quiero Que te pase eso Claro Entonces si lo puedo evitar En mi ser mamá Siempre es como Pues lo voy a hacer O sea, sabes Se lo voy a evitar Entonces esta chava Empezó muy preguntona Cuando yo entré Pero pues yo soy así Entonces yo le dije Oye, el amigo Que va a entrar No habla tanto Pero me sorprendiste No, es que sí Platicamos mucho Pero porque ella De que con toda la actitud Porque pues también De que Estábamos hablando de ti Yo, güey, qué pedo No sé Siento que También tenía muy buena vibra Muy, ¿sabes? También hay gente Que no se calla Que tiene mala vibra O sea, hay de todo Pero también Me he dado cuenta No con ella Pero en este ejercicio De hablar con gente Que no conozco Porque también Son interacciones pequeñas Va a haber mucha gente Con la que hablas Y no vas a volver a hablar Pero todo lo que puedes aprender Cuando escuchas a alguien Está increíble, ¿no? Pero en estas interacciones Y me tocó Con un señor En el banco Que me contó Cosas como muy personales Y era como Sí, o sea Hay dos tipos de pláticas Como la súper por encima Así como para Paco Torrear Y luego está ya Que en esas Yo siempre voy Pero porque yo hablo de más ¿Cuál? ¿Tú vas en cuáles? Yo voy en la segunda O sea, tú eres Más como superficial, ¿no? La basecita de arriba Es que esa es la cosa Son Como small talk Es que yo no Yo no soporto La small talk, güey O sea Yo no puedo hablar del clima No puedo Digo Tampoco quiero hablar del alma Todo el tiempo Pero Por eso soy muy selectivo De mi energía Así de que A ver ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Abre el hocico Pero eres prudente Y yo no O sea, yo puedo llegar Por ejemplo Héctor se los puede decir O sea, en este viaje Héctor sí me ha dicho Como, güey No está mal que hables, Claudia Pero a veces necesitas Callarte el hocico Porque casi creo que Les estás diciendo ¿Dónde nos estamos quedando? Y tienes razón Pero yo lo hago Inconscientemente El otro día El otro día Lo pensé Justo con esta señora Estábamos en la fila Del aeropuerto Y tú gritaste Letra por letra La dirección Donde nos íbamos a quedar Y yo Qué bueno También tú eres muy paranoico O sea, no es como que la gente Pero tampoco está de más prevenir Sí, o sea Nunca sabes quién está escuchando Pero se sabe que si eres así Delirios de persecución Le llamo Pues tampoco Tampoco tanto Pero pues Escuchas muchas Cosas que es Historia, ¿sabes? Sí, sí, sí Y hay de lugares a lugares Y yo también sé que En eso sí puedo ser como Vómito verbal Cuando debería callarme el hocico Sí, como el otro día Que íbamos saliendo del banco Y tú Pues a qué no sé cuánto Cómo ves Y yo Ya, por favor Pero bueno Hoy estábamos hablando De los reclamos Y estábamos hablando De Cómo Tenemos que Definir Qué queremos nosotros Y nuestras metas Porque luego existen Estas personas Que nos ha tocado conocer Que Dejan a un lado Sus metas Por una relación Y le agarran coraje Cuando haces favores Igual que nadie te pidió Cuando haces cosas Que nadie te pidió No puedes contarlas O sea, no puedes estar Haciendo una listita De Estos son todos los favores Que te he hecho Que no me pediste Porque Eso va a mandar A la chingada todo A ti Tu salud mental La relación que tienes Con la otra persona, ¿no? Mira, si algo he aprendido Y yo Tú sabes que yo soy Giver, giver, giver O sea Yo me puedo quedar drenada Y aún así voy a seguir dando Pero lo que he aprendido Es que yo no puedo Fingir Que la demás gente Porque esa es la verdad No puedo fingir Ni obligar A que la demás gente De lo mismo que yo doy Porque Yo lo estoy dando Por mi voluntad Nadie me está obligando Entonces Obvio Una persona Tiene expectativa De que la otra persona Refleje lo que tú le das Y lo haga al mismo tiempo Pero eso no lo obliga A hacerlo Porque al final del día Cada quien hace Lo que le pega el culo, ¿no? Claro Pero sí he visto Estas relaciones Que dices tú De hecho Tengo muchas personas Que conozco Que les va a caer la pedrada Unas más a la lista Que se casan O que tienen pareja Fíjate que pasa más Cuando se casan Todavía cuando tienes pareja Noviazgo Como que todavía Es algo controlable Bueno, es que ahí tú Tienes que poner tus límites De que, oye Esto es lo que yo quiero hacer Y esto lo quería hacer Desde antes de andar contigo Exacto Pero si nunca le dices De que te quedaste Con las ganas De hacer X cosas Pues la vida Te va a llevar de encuentro Exacto Pero es que ¿Sabes qué me caga? Que la gente piensa Que lee O sea, que todos leemos mentes Porque yo también Lo he insinuado Y es como, güey El que no habla Dios no lo oye O sea, esa es la verdad O sea, tú tienes que Levantar la mano Y decir, güey Fíjate que a mí Me hubiera gustado Viajar en barco O tíranme el bungee O no sé ¿Por qué? Porque luego en un día malo Lo primero que vas a decir es Por tu culpa Es que yo no hice esto Y esto Y esto Exacto De que yo dejé de hacer esto Por ti O yo O hasta cosas más sencillas De que yo me desvelé por ti Y es como Pues yo no te pedí Ah, exacto Luego la persona Puede quedar como villana Cuando se la voltean Pero es como No puedes reclamarme algo Que no te pedí Eso es lo que hace andar el mundo Que todos hacemos las cosas Por amor ¿Sabes? Eso es lo que hace Que funcione una relación Que son dos personas Que de repente Tal vez sí tienen que hacer sacrificios ¿Sabes? Que ni siquiera tiene que ser amorosa También pasan las amistades Claro, claro O sea, si algo aprendí En los años pasados Fue que hay mucha gente Que te vas a encontrar en tu vida Que no te pide las cosas Tú las das Y si ellos no regresan Yo a esas personas Las volví villanos En mi historia Y en terapia Me di cuenta Que no lo eran Que simplemente Era gente Que no fue recíproca Lo que yo di Pero eso no los hace malos No, y además No sabes cómo les tocó Crecer a ellos Cómo era su familia ¿Sabes? O sea No, y simplemente Ni siquiera el entorno Ellos mismos O sea Es como yo ahorita Tú y yo somos givers Entre nosotros Sí Pero porque nos conocemos De años Al principio no éramos así Esta es una dinámica Que se desarrolló Por años Pues es el Es el aprender A agarrar confianza Con la persona Y Quiera No es como No decir Porque suena mal De que Ay no es que no espero Nada de ti Pero Pues llega un punto En el que dices Güey A mí me gusta ver A la gente que quiero disfrutar Güey O sea No se trata simplemente De que Te estoy dando Porque tú también me vas a dar Pues no O sea Es como Disfrutas Compartir Disfrutar Con la otra persona ¿No? Pero El tema de Reclamar también En su momento Por eso al inicio Yo te decía Que a mí me gusta En el momento en el que Traigo la piedrita en el zapato Me la saco Para que no se haga la bola Porque si no Se va a juntar con la pelusa Se va a juntar con la tierra Y lo sacas en el peor momento Exacto Es más Cuando no tiene absolutamente Nada que ver con nada Eso es lo fuerte Es ese Justo esos reclamos Son los que rematan Eso está cañón Porque es como Me acabas de reclamar Algo de hace cuatro meses Porque yo te reclamé Algo de esta semana Ese es el meme de ¿Y sabes qué es lo que más me Ese Ese es justo Y es como ¿Y por qué no me dijiste? O sea Si tanto te molestó ¿Por qué no lo dijiste En ese momento? Verga wey Que Es que yo sí he sido Es que yo sí he sido esa persona Que reclama mucho tiempo después Pero a mí también Si llegan con eso Es como Ah no Lo que no fue en mi año No me hace daño O sea también has sido esa persona O sea he sido las dos La que reclama cosas Muchísimo después de tiempo Ajá Y a la que le reclaman cosas Muchísimo después de tiempo Yo creo que la vida Nos pone siempre Como en los dos lados Para que podamos Ponernos en los zapatos De la otra persona Y podamos reaccionar Como Nos gustaría Que la otra persona reaccionara Y explicar el proceso De oye No me voy a poner loco Pero está pasando esto ¿No? Es que también hay personas Que no escuchan razones O sea que es hablarle A la pared de verdad Pero ahí yo creo que ya Es de ti De decir wey Estoy hablando con la Piedra O sea Claro Yo decido quedarme aquí Voluntariamente Y seguirle gritando O Agarrar mi energía A mis cositas Exacto Una vez me tocó Que A mi ex le reclamé algo Y me empezó a hacer cosquillas O sea Estábamos de que En una discusión seria Y en vez de pedir perdón Me hizo cosquillas Y en ese momento fue que Wey Que ver Estoy haciendo aquí Vámonos En evadir problemas Exacto Pero de un nivel Demasiado incontrol Pero no te enojaste más Yo me hubiera Wey Pues yo creo que Eso es Parte de madurar ¿No? Que en vez de enojarte Dices Lo que acabas de decir Mi energía La echo en una maletita Y me voy Pero es que eso lo dije Pero no significa que yo lo haga Primero un pedacito Un así Y luego ya Pero si está cañón O sea por eso te digo Que es mejor Los reclamos Sacarlos en cuanto puedas Porque Pero realmente ¿Cuál probabilidad Es que realmente Reclames cuando O sea la mía O sea la mía es Del 2% Del 100 De verdad Yo Es que todos Es como cualquier cosa O sea te ha pasado Que te llega un mail importante Y lo vas dejando Durante el día Y luego ya lo respondes Procrastination Y así pasa emocionalmente También O sea Me llega un correo A las 8 de la mañana 9 de la mañana Estaba yo en la compu Cuando me llegó Lo pude haber respondido En ese momento Y como requiere Un poco de esfuerzo De mi parte Aunque no es Un esfuerzo físico Es un esfuerzo emocional Y un esfuerzo mental Y lo voy dejando Hasta las 6 de la tarde O a veces Hasta el correo me dice Que oye hace 5 días Que te mandaron esto ¿Te acuerdas? Y es igual Entonces Hacer eso es Responder en cuanto Te llega el correo Es una alerta Y también Es una manera De no reaccionar Porque cuando Estamos reclamando O sea Yo estoy respondiendo A algo que Tú hiciste O dijiste Que me molestó ¿No? Pero Cuando ya estamos En la discusión Gritando tú y yo Y sabes que También me caga Esto Ahí yo ya estoy Reaccionando así Es como mi lado Animal De que Necesito defenderme Y necesito decir algo Que te Que me haga a mí El que tiene la razón O que O peor Que te haga daño a ti Que ya ni siquiera Es tener la razón Y creo que también Muchas veces Platicamos y discutimos Para tener la razón En vez de Para estar bien Creo que justamente Lo que hago yo Es personalmente No reclamo en el momento Porque me guste Vadir la situación Sabes cuando sabes Que hay algo mal Pero prefieres Así como dijiste Dejarlo para después Porque ni siquiera Es la energía del momento Es como Vamos a ver hasta Donde aguanta Y está muy mal eso Porque Todas mis versiones De a ver hasta Donde aguanta La que sale jodida Soy yo Entonces Ahorita ya debería De aprender a hacerlo Pero no lo he hecho Es que es súper incómodo Es súper incómodo Mandar ese whatsapp O empezar la conversación De que Oye te quería platicar algo Lo que pasa es que Pasó esto Y no sé Hasta en el trabajo Es de que Oye note que Respondiste el correo así O editaste ese video así O sabes No es que de verdad Yo sí de verdad Evado las situaciones Pero está mal Pero es como todo Es como esos pequeños momentos Incómodos Son los que te van a hacer Sentir paz Luego luego Porque cuando lo dices Es de que O esta persona Va a sacar su lado verdadero Y nos vamos a dar cuenta Que por ahí no es O esta persona Me va a decir Ay no te preocupes Puedo hacer esto Sí es como la incertidumbre De no saber Que me va a tocar Si el chingazo O el abrazo Oye entonces Claro Por eso es como O sea inclusive nosotros Nunca hemos tenido Así como peleas grandes Pero por ejemplo La de hace días Que te digo que Estábamos No era discutiendo Estábamos hablando De repente Yo elevé la voz Y yo en ese momento Me calmé Porque yo sentía Que se me salía de las manos Cuando Héctor Ni siquiera estaba en ese mood ¿Sabes? O sea Héctor es como Güey estamos hablando Pero a mí me dio tanto miedo Porque ya me ha pasado antes Que cuando yo me exalto Pues llevo la situación Pues es que Sí pasa A todos que nos predisponemos ¿No? Solo queremos contarles Esto ayer Que fue lo que El letrero que yo leí Que güey O sea mi dislexia Y mi estupidez Ya van a niveles inimaginables Llega Clávez y dice Barbacoas de lujo Y yo güey Dice Barberías Luis Y ahorita decía 22 Y yo sí 27 Mañana voy a manejar Para que sepas Ay no No pero para eso Traigo mis lentecitas Ah bueno Qué emoción Pero bueno sí Los reclamos vienen En muchas formas Y mi manera favorita De reclamar Definitivamente Es por mensaje Porque claro Que puedes editar Todos tus pensamientos Sí Y estás borras Y escribes Y esta palabrita Fíjate que yo no soy Tanto de borrar Ah ok Sí mero ¿Pero qué Whatsapp te delata? ¿Por qué? Cuando eliminas Ahí se queda Ah sí Es como la cagué dos veces Whatsapp es una rata Whatsapp es una rata Pero me gusta como Como el Tú no sabes Si las mayúsculas Es porque me estás gritando De emoción De coraje Porque estás llorando Y me gusta poner Muchos puntos De exclamación Y emojis Es que los emojis también ¿Cuál es tu manera Favorita de reclamar? Pues Creo que es más Yo siento Personalmente Que es muy cómodo Por mensaje Justo eso de Editar Hacer listas O sea yo sí soy de Escribir párrafo Y párrafo Y párrafo Ya he aprendido Con el tiempo Que hay cosas En las que No vale la pena Reclamar A veces Con el trabajo Pasa Que Crees que todos Quieren hacer Lo mejor que se pueda ¿No? Crees que todos Queremos el mejor resultado O todos queremos Ser lo más creativos posible Pero te das cuenta Que hay gente Que está ahí Para hacer lo que le dijeron Que tenía que hacer Y ya Hay gente que está Automatizada por la vida Así de que Y está bien También es normal O sea Pues a veces Para algunas personas El trabajo es el trabajo Hay otras personas Que le apasiona Un poco más O tienes una visión Sabes lo que quieres hacer Sabes en lo que eres buena Y entonces Encuentras un camino mental Para decir Si hago esto Y esto Y esto Va a salir mejor De lo que esperaba Y no uno de Vamos a entregarlo ya Para que nos paguen ¿Sabes? Creo que Ahí Últimamente Si he borrado Muchos mensajes Que escribo así Que pasó esto Y luego esto Y este mensaje Y esto Y es de que Pues no O sea Realmente no va a cambiar nada Más que la percepción Que tienen de mí Estas personas De que Digo Esa es mi inseguridad Hablando de que Cuando quieres hacer las cosas A tu modo O cambiar los planes Es que puedes ser Una persona complicada Una persona difícil Hay personas que dicen No manches Que buena idea Claro que si Vamos a hacerlo así Hazme una presentación O sabes que Vamos a hablar con cliente Y vamos a hacer esto Ahí está chido Pero luego también Pues te topas con gente Que es como Güey Sabes que solo están Aquí para Para hacer lo que les pidieron Y ya No hay por qué Cambiar las cosas Y a mí Siempre me gustaba Meter mano Para cambiar las cosas Y luego te das cuenta De que Pues luego mejor Meto mano No en mis cosas No en algo Que es trabajo en equipo Con gente que no conozco A mí me pasa eso Pero en los reclamos emocionales Me gusta reclamarle a la gente Pero es que Esa es una estupidez mía De siempre Reclamarle a la gente Por su falta de potencial Y ese es el peor reclamo De todos Claro Porque Es como si Yo le exigiera a la gente Que llegaran al nivel Que yo creo que están Pero yo no puedo forzar A que la persona Se vea con los mismos ojos Con que yo lo veo Y además es tu imaginación Eso me pasó Con mi relación pasada Muchas veces O sea yo forzaba Esa es la palabra Forzaba A que esa persona Se diera cuenta De todo lo que podía dar Pero luego me di cuenta Que cada quien Tiene sus tiempos Procesos Todo Y que no sabe realmente Cuanto puede dar La otra persona Y que al final del día Yo puedo mover Cielo, mar y tierra Y si una persona No va a querer No va a querer Claro Y ya hasta a veces Lo va a hacer por sus No y también es como Güey Tal vez alguna vez Tu viste algo O te pasó algo O estudiaste algo Que te hizo ver Tu potencial Y el de los demás Pero a mí también Me acaba de pasar En una de mis últimas Relaciones laborales Que era de que yo Veía demasiado potencial No es que la otra persona No fuera talentosa Pero es que No tenemos la misma visión Necesidades No hemos vivido lo mismo No, y no iban al mismo tiempo Es eso Exacto Entonces Creo que Ahí era como Me gusta mucho lo que haces Tu trabajo Tu creatividad Etcétera Pero creo que mucho De lo que se ha construido Es basado en mi imaginación ¿Sabes? O en cosas que yo me imaginaba Que podían pasar ¿Sabes? Que me gusta mucho de ti Pero a la vez siento que es De que te juega A la mala Siempre esperas que la gente Te presente cosas Ajá Siempre En todos los aspectos Creativamente Claro Y eso te lo digo Porque me lo has Inclusive propuesto a mí Pero a lo mejor Yo no soy una persona creativa Ya A lo mejor yo tengo Otra manera de Y ahí es donde a veces Tú antes Te dabas topes de la pared Ahorita ya no Ajá Pero antes Te pesaba mucho eso Y era como ¿Por qué no puedes ser emprendedor? O ¿Por qué no puedes tener esto? Y luego Tú solito Como que te diste cuenta Y ya no Sí, claro Porque era justo Como que era desgastante Para ti Ajá Súper desgastante Y doloroso Justo ver el potencial De la gente Que No es el potencial De la gente Es lo que yo me estaba imaginando Más bien Hubo un tiempo Y esto No tiene que ver Con nosotros Pero Hubo un tiempo En el que Perdí Mucho tiempo Y energía Reuniéndome Y platicando Con personas Que algo querían hacer Conmigo Algún tipo de colaboración Laboral ¿Sabes? Y Era ir a juntas 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 Y se sentía Como que estaba haciendo algo Y se sentía Como que estaba siendo productivo Y en realidad Solo estaba yendo a comer gratis We Pero pues No está mal No está mal Pero Si es Si llegó a ser una pérdida de tiempo Porque no estaba trabajando en mí Estaba trabajando En el potencial Que veían esas personas de mí Y en el potencial Que yo veía de esas personas Y por eso También algo Que me ha pasado mucho Que Bueno Justo también Fue darme cuenta de eso Como dices Era que de repente Me llegaba un correo de alguien Y me decía Que oye ¿Sabes qué? Necesito trabajo O estoy buscando trabajo O quiero trabajar Por favor Dame trabajo Y yo Va pues Hazme una presentación Pero es como No me gusta Que llegue gente Y me diga Dime qué hacer No wey Si quieres hacer algo Dime tú Qué puedes hacer Y dime tú Qué quieres hacer Por eso me gusta Que alguien Me presente O sea Yo no Yo estoy Ocupado Sí, sí Con mi ansiedad De wey ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé a dónde voy ¿Qué estoy haciendo? Para que llegues Y me digas Y también quiero que me digas Qué hacer con la mía Si tienes chance Y yo No wey No tengo chance Sí, eso está acabado Y yo Con toda la felicidad del mundo Claro que voy a apoyar Y quiero trabajar con alguien Que sabe lo que quiere Pero si llegas Y me Y me dices Oye Dime qué quiero Pues wey Yo no puedo adivinar O sea No sé cuáles son tus habilidades Tus herramientas Y justo eso pasó Tantas veces Con gente Pidiendo trabajo Que luego me mandaban Un correo De que no puedo Me dio demasiada ansiedad Y yo wey Pues nada más te pedí un correo O sea Está cabrón Se nos metió algo A los dos Hace rato se me metió Un mosquito en la nariz Estaba acostada en la cama Y como que quise estornudar Y de repente Como aspiré El mosquito Y yo Ay no Qué horror Pero bueno Sí Siento que los reclamos Vienen de muchos tipos Sabores y colores Pero ya depende De cada persona Aceptar qué batalla Quieres luchar Claro Porque puedes estar Luchando contra la pared Y no va a cambiar nada De hecho técnicamente No tendría por qué cambiar nada Porque al final del día El mundo va a seguir girando Conos y nosotros Eso es algo que aprendí Y que nadie te debe nada Entonces Y saber De qué va a servir Este reclamo que tengo aquí O si lo dejo ir Los reclamos tardíos Son inseguridades Guardadas a nosotros Así como Sí porque Hubo una inseguridad Que no te dejó sacarlo En su momento Exacto Y ahora una inseguridad Te está obligando a escupirlo Pero con coraje ¿No? Yes, man Ay Pues qué bonito capítulo Ya sé Muy tranquilo Como que esta voz Me tranquiliza ¿Te das cuenta? No te interrumpo Estoy calladita Guardándome la saliva Para poder hablar Oye es que ya teníamos Muchos sin grabar Bueno Pero es que Estamos haciendo muchas cosas Estamos haciendo muchas cosas Forzándola a juventud Más que nada Sí Y también Hay muchos cambios En la isla vinchotiana Pero muy padres Estoy muy emocionado Sí había cosas que tenía que dejar ir Y en el momento En el que las dejé ir Llegaron cosas bien chidas Es que no es broma Cuando dicen que cuando soltamos algo Se hace un hueco Y entran cosas nuevas Está cañón O sea Ya sé que suena súper cursi Y mágico Pero pues Aunque no lo veas como algo mágico Es dónde está tu enfoque Y el espacio que haces De tiempo Pero es que no es mágico Es más Dejas de ocupar una parte de tu cerebro En cosas que no importan Y te Empiezas a fijarte en las que sí Y por eso se abre el camino O sea No es nada mágico Y volvemos a lo del potencial A veces Gastamos energía En que alguien Llene el potencial Que nosotros imaginamos Y no nos damos cuenta Que hay otra persona que Ya es eso Exacto Y no le tenemos que pedir nada Ya es eso Es como cuando andas buscando Al El Indicade Y ves y ves Y buscas y buscas Y a veces estuvo al lado de ti Todo el tiempo Exacto Que no me ha pasado Mucha desilusión aquí Pero bueno Se siguen aceptando solicitudes de amor No olviden dejar Su like Su comentario Un jijiji Jajaja Un emoji Una gaviotita Hay emoji de gaviotita Debe de Un pajarito Se me antojó Un ave Un cotorrito Bueno Aquí somos periquitos Periquitos Porque la cotorriza ya existe Ah sí Bueno periquitos Ese podría ser Nuestro segundo nombre Periquitos Es otra opción Si algún día nos cierran el canal Pero porque no nos lo van a hacer No 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 Ojalá que no Al contrario Queremos agradecerles Porque en este viaje Que hemos hecho Nos hemos encontrado A muchos habitantes De la villa Y no saben Lo feliz que nos ha hecho eso Son personas increíbles Nos estamos dando cuenta Que realmente Está llegando lejos Lo que hacemos Y que nuestro esfuerzo Está dando frutos Entonces Qué hermoso Qué bonito Nos vemos en el próximo episodio Gracias Claudia Bye bebé Te quiero Adiós Chau 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 Chau